Ayer fue una clarísima demostración de cómo están involucrados nuestros compañeros y nuestras compañeras en este plan de lucha. Miles fuimos ayer en la movilización, hubo una actividad con muchísima organización que contuvo la expectativa de las compañeras y los compañeros que sostuvieron durante todo el día de ayer y durante la permanencia de esta madrugada aquí en la Casa de Gobierno. Importantísimas las actividades, las palabras del compañero Gabriel Brenner que se esclarecen sobre la situación de la escuela media, de los adolescentes y de nuestro rol docente. Luego fue una fiesta, lo vivido con trabajadores de la cultura que son también profesores y profesoras de música de muchas localidades de la provincia que fueron parte y se sumaron al festival en defensa de la escuela pública y bueno, y esta mañana aquí con este sol esperando que finalmente el gobernador de Gutiérrez responda al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de educación y pueda llevar tranquilidad a la comunidad educativa diciendo que el conflicto docente se empieza a resolver. Bueno, hasta acá eso no sucede, tampoco hay señales de que suceda a nivel nacional con la convocatoria a la paritaria nacional y continuamos de lucha, hoy en un ratito más tendremos una conferencia de prensa donde estaremos anunciando la marcha federal luego tendremos el plenario y definiremos la media de fuerza que vamos a tener que realizar, lamentablemente ante la falta de respuesta que hubiera en la provincia. Yo creo que el gobierno si lee que no paga costo se equivoca porque el costo de que las escuelas estén cerradas se empieza a instalar como que la responsabilidad principal es del gobierno que debiera ser quien debe garantizarlo y porque tiene una ligación muy fuerte con el gobierno nacional, que tiene una tremenda responsabilidad en este conflicto que se intentó hacer provincial pero que termina siendo un gran conflicto nacional que ha puesto a la setera con, ya van a ser la semana que viene, seis jornadas de paro nacional reclamando que el Estado Nacional se involucre con presupuesto en cada una de las provincias y Gutiérrez va a pagar el costo que paga Macri si no resuelve rápidamente este conflicto que lo tiene como partes de los que tienen que dar una respuesta Guarda la hojita con el chamuyo No trases lo que no es tuyo No me vengas a zarpar 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 No me vengas a zarpar